A la vista del gráfico diario podemos observar que el aspecto técnico del principal cruce del mercado Forex está complicando a marchas forzadas a lo largo de las últimas sesiones. La perforación de la directriz y de la media de 200 sesiones son señales bajistas de mucha fuerza. Ya en anteriores análisis alertábamos de la figura de Batman con implicaciones bajistas que parece que se ha cumplido a la perfección. A la vista de los osciladores vemos que el potencial bajista del subyacente se estaría agotando. Esto es visible en el estocástico que se está acercando a la banda de sobreventa. El índice de fuerza relativa, el RSI, viene un poco más retrasado como suele ser lo habitual. Por lo anterior pensamos que hay que estar preparados para abrir posiciones largas o alcistas en el rebote técnico que debería llegar pronto. Fijamos un primer objetivo en los 1,28270, que es por donde pasa la media de 200 a la que debería realizar al menos el pullback. En lo que respecta a los fundamentales, parece que los últimos datos macro en Estados Unidos están siendo mucho mejores que los comparables conocidos en la zona euro. Además, tras las elecciones de mañana en Estados Unidos comienza la gestión del denominado fiscal cliff. Los problemas fiscales en Estados Unidos se estima que van a generar una tensión apreciatoria sobre el dólar.